El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, de Morelia, José Maldonado López, solicitó no crear incertidumbre en la gente respecto al posible ingreso de las autodefensas a la capital del Estado. Lo más importante es que no se genere una incertidumbre por este tema de las autodefensas. Yo creo que hay mucha gente, o toda la gente moreliana, pues está con su rutina diaria, las señoras llevando sus hijos a la escuela. Yo creo que no hay que crear esta incertidumbre porque no hay necesidad. Maldonado López dijo que los empresarios y prestadores del servicio turístico se encuentran tranquilos y trabajan con normalidad. No, no hasta ahorita no, lo que sabemos lo sabemos por los medios de comunicación. Cuestionado sobre si considera necesaria la presencia de las autodefensas en la capital del Estado, detalló. Desconozco esa información que pudiera existir. Realmente tenemos un gobierno, tenemos un gobierno federal acompañando al gobierno estatal en este tema de la seguridad. Prefirió no hacer estimaciones sobre afluencia turística en Morelia durante Semana Santa, dada la situación que se vive en el Estado. Hablar unas cifras complicadas, sobre todo en estos tiempos que, bueno, se genera cierta incertidumbre por todo este tipo de situaciones que tienen que ver con las autodefensas, con la seguridad, con las autoridades federales, etc. Maldonado López espera que la sociedad comience a confiar nuevamente en Michoacán como un punto seguro para visitar. Creemos que la gente puede empezar a confiar y que pueda venir a visitar las cosas maravillosas que tenemos en nuestro Estado. Finalmente solicitó a la sociedad comenzar a recobrar la tranquilidad y seguridad que se tuvo por mucho tiempo, pese a los delitos del foro común como asaltos que ocurren en todas partes del mundo. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.